Hola, mi nombre es Rodrigo Pla, soy director y escritor de la película El Otro Tom, junto con... A ver, perdón, me equivoqué, me equivoqué yo, sorry, sorry, sorry. Hola, muy buenas, mi nombre es Rodrigo Pla y soy co-director, co-escritor y co-productor de la película El Otro Tom. Yo soy Laura Santulo y soy co-escritora, co-directora y co-productora de la misma película, El Otro Tom. Bueno, sobre la película, podemos contarles que es acerca del vínculo entre una madre soltera y su hijo con algunos problemas, tiene también que ver con la medicación psiquiátrica y de alguna manera con las consecuencias que la decisión de dar o no dar medicación psiquiátrica acarrea en una familia. Esta es la tercera ocasión que estamos invitados al Festival de Varsovia, la verdad es que es un honor, es una gran alegría y especialmente después del contexto de pandemia, del que vinimos, de un año y medio de encierro, es un soplo de aire puro. Así que muy contentos de estar por aquí, un saludo y muchas gracias a todos. Chao.